Pará, pará, pará. Bueno, papá, bueno, te traigo el chupetito si no te duele más. Dale, Pablo. ¿Qué pasa? Gracias por no decirle nada a mi viejo. Con todo esto se me pasó y quería agradecerte. Bueno, pero no voy a seguir con la mentira, ¿eh? Pará, pará. Por favor, vos no sabés lo que es tener un viejo como el mío. No tuviste esa mala suerte. Ah, porque mis viejos son divinos y son un desastre, Pablo. ¿Qué decís? No, vos sos el desastre. Vos sos una cerrada. Yo daría todo lo que tengo si tuviese una madre como Sonia o un papá como Octavio. ¡Ay, pará! ¿Y por qué me decís cerrada, nene? ¿Cómo me vas a decir cerrada? Dale, dale, Pablo. ¿También, Pablito? ¿Mucho dolor? No, estoy bien. Te podés ir. No, no te vayas porque cinco minutos más con él y lo matan. Tomá, seguí vos. Robert, vení. Date vuelta. Mira cómo tenés. ¿Es verdad que estás saliendo con ella? Sí. Lo que pasa es que quiere que lo mantengamos en secreto. Por eso se hace la enojada.